Hola, el día de hoy vamos a realizar la aplicación de punción seca en dos puntos dolorosos muy comunes en el bíceps crural. Para esto vamos a desinfectar la zona, vamos en el recorrido del bíceps crural de manera ascendente en el vientre muscular, vamos a encontrar el primer punto doloroso común, ingresamos la aguja y un poco más arriba, en el mismo recorrido vamos a encontrar el segundo punto doloroso, ingresamos la aguja, vamos a realizar una aplicación de entrada y salida de honk, ubicamos los dedos, vamos a realizar a la izquierda, a la derecha, caudal y cefálico. Dejamos la aguja y vamos a nuestro segundo punto doloroso, igual, vamos a ir a la izquierda, derecha, caudal y cefálico.